No, que yo veo en el final del proceso kirchnerista y en el final del proceso de Venezuela, que serían las dos únicas moscas blancas dentro de Latinoamérica, que quedaron fuera de todo sistema, los dos rebeldes sin causa, que los únicos que dicen que todo está bien son ellos. O sea, que ayer yo estaba viendo la televisión de Venezuela y me parecía un simulcop. Decía, la vocera de la televisión decía, sí, la gorda desesperada, hablaba con un chaleco de su antibalas, decía, porque están siempre en guerra, esa gente te vive perseguida. Es que así se vive. Dice, no, porque estos son los medios hegemónicos, cuando tenés toda la prensa en contra, cualquier girada. Si la prensa la sacó toda Maduro con Benevisión y todo, prohibió todo. La gente por internet se enteraba que había otro mundo. ¿De qué prensa en contra de Maduro? ¿De qué prensa en contra de Maduro me está hablando? Y en otro caso, pasa lo mismo con Cristina, ¿no? Está, dice, yo digo, una dama como es ella, no tiene que hacer todo el protocolo normal y dejarse de joder que me voy en un avión de línea a ver a mi cuñada que jura. ¿Qué vergüenza? Hasta el último día es un papelón. Porque quedamos adelante del mundo, como un conventillo barato, como una cosa de... Porque una cosa es el poder que te da el pueblo, otra cosa es el capricho que vos tenés de decir que el pueblo te da poder. Porque realmente, sean 51%, sean 58%, el pueblo te votó en contra. Otra cosa, ayer veía el papelón también que hacen en esta despedida, porque uno la dignidad la demuestra cuando se va, no cuando llega. La falta de dignidad de 6, 7, 8, que manda a los periodistas... Ayer ve el programa de Mauro Viale, había uno canoso que está ahí, que no sé cómo se llama, diciendo por qué lo tenían que sacar. Y Víctor Hugo Morales diciendo que tiene que quedar 6, 7, 8 horas, están pegando a Lombardi, porque supuestamente 6, 7, 8 tiene que quedar como un... No, yo les voy a contar a los de 6, 7, 8 algo, y ahí sí vengan a ponerme la cámara, porque me la estoy comiendo hace 15 años, las ganas de decirlo. Cuando yo hacía El Ángel en Canal 2, y una madre se vino a quejar a Mar del Plata con testigos de que el productor de TBR le iba a buscar a la hija menor, que se la había levantado en el programa de los tatuajes con Yanola, y me mandó, que los tengo todavía, 200 mails que le mandaba al productor, acosándola, el productor fue y pidió mi cabeza, yo estaba haciendo El Ángel, y en Uriel de Nicaragua negoció con Daniel Haddad, que me tenía que sacar a mí porque si no se iba a ir con los dos productos de Canal 2. Estoy hablando de Diego Birs. El primero en pedir la cabeza de la gente en la televisión argentina fue Diego Birs. El primer tipo que hizo... Porque una cosa es el periodismo, y otra cosa es la campaña en contra. Otra cosa es la bajada de línea. Otra cosa es la cosa deshonesta. Otra cosa es la cosa trucha, de mierda. Bueno, este señor Birs se cansó de pedir cabezas de gente. También como se cansó de putear a Canal 13 cuando estaba en el 2, y putear a Canal 2 cuando estaba en el 13, y hablar mierda de Ávila, y guardar algunos videos de Ávila para extorsionarlo. Todo esto es el señor Birs. A quien ahora salen todos estos inútiles a decir que tienen que seguir con el programa porque es una muestra de libertad. No son una muestra de libertad. Ustedes no son muestra de nada. Ustedes fueron operadores políticos para engañar y mentir a la gente. Ustedes fueron operadores políticos, y Diego Birs se cansó de denostar gente con TBR, con Petinato, con el otro payaso que había con el flaco este alto... Tonieti. Tonieti, con el enano, jodiendo a gente, haciendo el mini Barbie, el mini Bebo, el mini esto, el mini otro, denostando gente durante 15 o 20 años. Entonces, es lógico que hoy, que nos podemos sacar ese programa de mierda de encima, lo saquemos. Porque realmente, ese programa fue una mierda. No fue objetivo. Hicieron mierda a Mirta Legrán, hicieron a todos los que pensaron diferentes al gobierno. Lo destruyeron con los archivos, lo destruyeron con las notas, con antes y después, le toman exactamente lo que dijo. Porque si yo digo, la hija de Sandro dijo que yo le miré las tetas, ellos te ponen, le miré las tetas a la hija de Sandro y a la mierda. Entonces, realmente, realmente, han hecho de la extorsión, por intermedio del archivo, una forma de vida. Y no pueden seguir. Y no pueden seguir. Porque ellos hablan de lo que cobran por derecha, pero no hablan de la que recibieron del gobierno por izquierda. Y hablando de eso, en marzo, van a tener la sorpresa todos. Lo estoy diciendo de antemano, ¿eh? Gente de la política y muchísima gente del espectáculo. Muchísima, vi la lista. Que están como Oropi, de los que van a ser citados a indagatoria por dádivas. Donde hay cantidad, que ustedes se pueden imaginar, conductores de programa de espectáculo, novias de, mujeres de, productores de, artistas de, actrices de, bueno, todos estos carcamanes que estuvieron, y porque no es lo que sacaban nada más. Era meter la guita y decir, por ejemplo, hay una que pidió una fortuna para una película que nunca se hizo, la guita se la llevó y la película nunca. Está todo en Comodropi, ¿eh? No te creas. ¿Y sabes qué dicen los jueces? No tuvieron ni la dignidad, ya que se robaban 20 palos, de hacer una película mala, con 10, y quedarse con 10. No hicieron nada. No hicieron nada. Y no voy a dar nombres todavía, pero gente que hoy es panelista de televisión, están todos llamados a indagatoria a partir de marzo. En ese caso que vos mencionás, es a lo comprobable. ¿Qué? Lo de una película, un presupuesto asignado para tal cosa. No, 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 tienen todo lo que sacaron. Porque hay una cosa, cuando vos, el gobierno vos te da 20 palos, de algún lado lo saca. Sí, claro. Cuando te mandan a buscar 20 palos a la ANSES, el ANSES deja constancia que salieron 20 palos, porque si no vos apreses el único ANSES. Pero si yo te doy un sobre... Digo, el ANSES que no me consta. ¿Eh? Si yo te doy un sobre... También hay constancia. ¿Hay constancia de la salida de la plata? Por supuesto. No, no es todo tan fácil.